¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Noibus X Aquí en el canal, estamos en el mapa De canal, amigos, amigas, jugando Con Capitao, la verdad, así que bueno Vamos a ver qué pasa, no estoy jugando Con la M249, estoy jugando con su fusil De asalto, que también, pues es una Completa barbaridad, ¿no? Estamos jugando con Climor También, así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos Y, vamos a ver si me puedo llevar a alguien Aquí, ¿eh? ¿Te imaginas? Sería increíble, ¿eh? Ojo Se la he pegado ¡Uy! ¡Oh! ¡Tío! ¡Ese pavo cómo no muere! ¡No! Dame un segundo ¿Vale? Vamos a poner el Climor aquí Ese pavo está literalmente muy tocado El Jager está muy tocado, ¿eh? Me he subido sin querer, gente Lo digo completamente de serio No me vamos a piquear, ¿no? ¿Vale? Entramos, entramos, entramos El Jager está muy tocado, ¿eh? El Jager está muy tocado ¿Vale? Corto Jager Último pasillo ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Me gusta, gente! ¡Like! ¡Su gracioso agradece! ¡Venga, muchas porras! ¡Venga, papo, 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 papo! Estoy motivado, literalmente Me he sacado antes Una partidaza de gameplay De vídeo muy top Y ahora este va a ser Muy parecido Oye, poco se habla De cuántos tiros Le habré pegado al Jager, tío Y no ha muerto Lo peor Es que nos íbamos a seguir pegando Porque ya nos habíamos picado Pero mi personaje se ha subido Como un completo idiota Pero bueno ¡Bastante la vez! ¡Bien, amigos, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta! ¡Vean, va! ¡Van a ir arriba! ¡De nuevo! Estoy completamente seguro Así que Vamos a darle caña Me he pedido un capital Pues yo que sé Me iba a poner Fíjate lo que te iba a decir Me iba a poner Con este arma El silenciador Ya sabéis Que es una de las armas Que mejor Están con silenciador Están muy guapas Y de verdad Molan muchísimo Pero He dicho Me apetece escucharla Sin silenciador Coño Porque siempre que utilizo Este arma La utilizo con silenciador Por lo que os he dicho Y tío Ya no me acordaba Cómo se escuchaba el arma Sin silenciador Y es muy satisfactorio La verdad Está guapa Me gusta Sinceramente Así que nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué podemos hacer Efectivamente Está en la zona de arriba Soy un visionario Lo siento Soy demasiado bueno En este videojuego Y Tiene un Jagger Tiene un Smoke Una Valkyria Un Gamay Un Rook Perfecto Mantecón Da Da No sé qué Vale Perfecto Bueno Tenemos Claymores Vamos a colocar una Claymores por aquí Vamos a colocar otra Claymores ahí Y nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer De hecho Vamos a cambiar Bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer exactamente lo mismo Que hemos hecho antes Lo que pasa es que ahora No me voy a pelear Con mi colega Le voy a pegar un guanta pa' esta Uy te imaginas Que bien hubiese quedado Coño La madre que me parió Vale Mira este Dame un segundo Le he pegado Ese tío Ese tío Tiene que estar Ese tío Tiene que estar muy tocado Os lo digo Completamente serio Os lo digo Completamente serio Vale Ok Vamos a poner el Claymores aquí también Vale 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 Efectivamente Muerto Está muerto Perfecto Ok Ojito aquí No tenemos a nadie cerca Tío Tío Me van a matar Tío Me van a matar Tío De verdad Qué estúpido Loco Vale Y bro Drone ahí ya está No podemos abrir Joder Cómo no podemos abrir Tío Literalmente Cómo no podemos abrir Vale One eye muerto One eye muerto Pusea Pusea Bueno Perfecto Pues ok Me encanta La verdad Este tipo de partidas Son la polla Sinceramente No sé Los estamos Reventando La verdad Los estamos Reventando La verdad Los estamos De hecho Incluso humillando La verdad Pero Pero Les estamos Incluso Reventando Humillando Más No sé Apaleando Incluso La verdad Es increíble Sinceramente Wow Es increíble No sé La verdad Me estoy quedando Loco Sinceramente Loco Y si me pongo esto Bueno Es que si me pongo esto Es que Es que si Es que si yo me pongo esto Es que Literalmente No duran ni 20 segundos Los del otro equipo De hecho Me la voy a poner Coño Me la voy a poner Porque este arma Es una gozada Me cago Mi puta madre De verdad Y no lo digo Porque ahora está de moda Y tal No Este arma Lleva siendo una gozada Toda mi puta vida Y de hecho Siempre lo he dicho Y de verdad Está muy guapa En serio La M249 Es un arma increíble No estamos ya hablando De la metralladora De los rusos De la metralladora De finca De fuci Y demás Estamos hablando De una metralladora Que como digo Pues lleva Desde siempre Dentro del juego También la metralladora De finca Y demás Que a día de hoy Pues tampoco se habla Mucho sobre ella Pero a mí me encanta Es una metralladora Que es la polla Es una metralladora Que revienta Y de verdad Es increíble Tiene 100 balas Barbaridad Increíble Tipo No tiene más De hecho Saber lo que voy a hacer Voy a entrar por aquí Entrar por aquí Voy a revientar Bueno Es que tengo una trampa Ahí de mierda Tengo una trampa Ahí de mierda Loco Bueno No voy a poder Entrar por aquí Cambiamos misión La verdad Vamos a romper esto Perfecto Vamos a romper La de al fondo Bueno Supongo que el Leon Ya la habrá roto Vale ¿Esta? Ha rotado la cámara Colega Si no ¿Dónde está la cámara coño? Ah está aquí Vale Perfecto Claro Ahí no vas a poder Pusear Por el hecho Y que claro Exacto Mi colega Está complicado ¿Sabes? Vale Tenemos gente por aquí ¿No? Es que que perece Entrar por aquí Loco De verdad De hecho Que tengo de fusión Que asco de peña Es que Que asco Es que yo a saberlo Voy con el puto sledge A literalmente Tomar por sal Es que Claro Es que voy con el puto sledge Y ya está No No entiendo La verdad Go Go sledge Go sledge Fuse Fuse Go plant Literalmente puedes ir y plantar Sé que tendría que haber ido Con el sledge La verdad No sé Que hemos hecho Pero bueno Fuse Can you plant? Thank you Pero que hace Fuse Que es increíble Tú lo ves Este señor And you're right Fish Madre de Dios Menos mal Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Increíble Tipo Si está en baño Pero que hace Coño Madre de Dios Claro El tío sabe que el El de Fuser Lo tira arriba Y se le complico el de Mario Increíble amigos Bueno No pasa nada Un 2-1 no está mal No No se ha quedado flasheado Yo creo Yo creo que no se ha quedado flasheado Bueno Mala suerte Es lo que hay He jugado muy mal Tendría que haberme ido con el sledge Del tirón La verdad Y me he comido una polla Me he comido una polla Por Ser Realmente Inbez Pero bueno Igualmente está bien Nos ponemos a la esta Uy No tiene mira 1.5 Loco No tiene mira 1.5 Loco No tiene mira 1.5 Loco Que pena tío Quiero una mira 1.5 Me va a poner al puto este Hostias Que si me lo voy a poner Este arma es mantegón La verdad Pero es que este arma No es porque sea Mantecón de arma en general Que lo es Sino porque es Mantecón a cadera Es mantecón Porque tiene la mira 1.5 Y es mantecón Por todo en general Es mantecón Porque es mantecón Y lo que es mantecón Es mantecón en general Y todo en global Entonces Es una locura Este arma tiene todo bien Y todo bueno En todos los sentidos Siempre lo he dicho La mp5 De lesión De lesión De eco No tiene ningún tipo de sentido Es una de las mejores armas del juego Y me flipa De verdad Es top ¿Sabes? Es que Este arma es increíble Este arma es la polla Este arma es la polla Si no es porque la tuviese Si no es porque la tuviese eco Yo la utilizaría muchísimo De verdad Es que eco no me mola nada Es un operador súper pesado ¿Sabes? No sé Lo de un operador muy ¿Sabes? Que no Que no Que no Joder Que no es de mi estilo de juego ¿Sabes? Un poco de claro Hay otro drama aquí ¿En serio? Vale, perfecto Pues cuatro drones fuera Increíble Pero cierto Bueno, vamos a Jugar un poco agresivo Vamos a ver cómo está esto De hecho podríamos salir dos Aquí Mi dispositivo puesto Lo que pasa es que te pueden tirar una peña A ver Y te pueden joder ¿Sabes? Te pueden tirar una peña O nos pueden crucear por aquí Y nos podemos Nos pueden joder ¿Sabes? Entonces la putada es eso Claro La putada es Que yo ahora Hay que jugar ahora A ver si va Eso es Y ahora hay que Gargarse a este Que venga por acá Un segundo Que perro Esto es como se la olía ¿Será el perro El cabrón Vamos a montar Porque aquí La amiga Está un poco cachonda Incluso ¿Sabes? Y aquí la amiga Está puso Por atrás Me puso agachada Joder La madre Que me parió Teníamos la puta ronda Tío Me cargaba este pavo Me giraba Y me mataba El del bridge Me pasa por holdear Un ángulo de mierda Si me llevo a agachar La veo antes Ay que pena De verdad Que asco Que asco Alargar esto Por alargar Loco de verdad Alargar esto Por alargar Me voy a poner Un puto eco Y los voy a humillar Os lo veo Completamente en serio Tipo Esta peña No tiene nada que hacer Literalmente Literalmente Os lo veo Completamente en serio Me llevo a agachar Tío Así que no nos pasemos De listo Por favor Así que no nos pasemos De listo Por favor Así que no nos pasemos De listo Por favor Vamos a refletar Todo esto Perfecto Vamos allá Y Ojo aquí Es que yo aquí Pondría unos alambres O algo 100% Yo ahí pondría unos alambres O algo Pero bueno De hecho Vamos a dejar El drone de eco ahí Vamos a dejar Un drone de eco en puente Y vamos a dejar Otro drone de eco Pues no sé dónde La verdad Para mí Supongo No estaría mal Tampoco Bueno Sí Voy a dejar un drone de eco en puente Y el otro me lo voy a quedar Para mí Can you make rotation Please Y alivio No Tiras una impacto Vale Perfecto Bueno Vamos a dejar esto aquí Este drone normal Vamos a dejar Este drone Pues funcionando Este pago se lo va a llevar Uy Qué buen tiro Bro Qué guantable ha pegado One more One more Vale 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 Voy a jugar a la dirección Ok Ok Bueno Vale Vale Me pensé que había saltado la ventana Te lo digo completamente De hecho Bueno Este bandit se lo ha sacado Este bandit Literalmente se lo ha sacado Qué hostia le ha pegado Al del spawn pick Y qué hostia se ha pegado En general Este señor Es jesucristo La verdad Este señor Es jesucristo La verdad Bueno perfecto Me gusta Nos hemos llevado ahí Una asistencia por la cara Por cierto Tipo Antes de que reventase el C4 Nosotros lo hemos estuneado Ese pago se ha llevado La combi completa Literalmente Eh Literal Eh además Me voy a pillar un pulche Estoy más cómodo con pulche Amigos Me voy a pillar un pulche Vamos a jugarlo Con holográfica Mismo Si está bien Con holográfica No Nada Nos vamos a pillar Con la reflex Vamos a ver qué pasa Me gusta Me ha tocado un buen equipo Me ha tocado un equipo Que sabe jugar El juego este no es malo La verdad Así que está bastante Bastante bien Vamos a ir a reforzar Trampillas del tirón Vale Y Y vamos a ver qué pasa Me gusta Muy buena tío Muy buena la verdad Se reforza las trampillas O sea Vale Tío antes me he cargado Cuatro drones Esto La verdad A ver si A ver si ahora me puedo cargar Porque me van a venir Todos por aquí Yo veo Eso por abajo Por de momento No he visto No he visto No he visto Claro que por aquí No me haya cruzado Ninguno No fuera Ya pero ya no voy a ver a más Ya no voy a ver a más Lo más seguro Vamos a reforzar aquí Si está reforzado Ok Y ya está Yo creo que Reforzar esto Quiere reforzar esto O lo reforzado si quiere Pero No sé Lo reforzado si quiere Pero vaya Esto por aquí Pero fue Vamos allá amigos Vamos a ver si puedo meter Algo en C4 Aunque no creo En el que tome la ruiva Pero Bueno Perdón He tabulado Perdón Espera He tabulado si quieres Vale ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que llego a colar el C4 por la... Se va para arriba el PUSHY ¿Sabes? ¿Qué cojones? Bueno Está dentro ya el pavo No 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 está dentro el tío No No está dentro ¿No? Qué pena Ese pavo está ahí F la verdad Ay Qué pena Tío No No le voy a picar No le voy a picar Vamos a aguantar Voy a vender duchos Porque el pavo sabe que estoy detrás Tú me vas a aguantar aquí Ya está Vale No me la quiero jugar Bueno Bro Este pavo literalmente mete what up a todo el mundo Qué locura Tío Literal Tostia Venga Colomcio A tomar por saco Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, subrición Se agradece Y bueno Una partida Joder En la que por fin Me encuentra gente En este caso en mi equipo Que es Bastante buena Así que GG Amigos Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!